Hola, hola a todos, a todos. Bueno, soy Gabriela, Chachat Keto, y iba a hacer una publicación respecto a un tip súper importante que es para mí, que supongo que para muchos de ustedes también lo va a hacer. Sí, ya seguramente lo hacen, pero bueno, si no lo hacen es súper importante. Y con respecto no solamente a nuestra dieta, a nuestra dieta Keto, sino para en regla general, ¿no? Que es lo que está de moda ahora. Ahora de moda está lo bio, lo sano, saludable, como le quieran decir, eco, que ese es otro tema, porque no todo es eco. Así que no pagues eco cuando realmente no tienen la certificación. Eso es un tema que se puede hablar en otro momento. Pero bueno, con respecto a lo natural, ¿vale? Entonces todo el mundo está machacando con eso, tu médico machaca con eso, la tele se machaca con eso, los chefs, están todos los cocineros con la cuestión de que la idea es del campo a la mesa. Pues así. Entonces nosotros tenemos que aprovecharnos de todo esto y seguir esa pauta. La pauta es esa, es voy a comprar lo mejor, lo más fresco en el mercado, en el mercadillo, el mercado, donde lo compres tú normalmente. Ahí es que tienes que ir a comprar, ¿vale? Que es realmente donde vas a encontrar más barato. Y sobre todo, lo más importante del tip, es comprar en temporada. Es decir, hazte como me hago yo, por ejemplo, para febrero. Nosotros aquí no puedes estar buscando en la conchinchina. Es decir, si tú vives en donde vivas, tienes que buscarte las frutas y las verduras que sean de la época, pero de la zona donde estás. Por ejemplo, no puedo buscar para mí en Península España, porque estoy en Canarias, así que tengo que ver todas las verduras que son de época, de este mes, aquí en Canarias, de las que comemos nosotros. No te olvides que nosotros comemos verduras, no comemos tipo de hortalizas, sino comemos verduras. Recuerden que hay muchas que también son hortalizas, ¿vale? De las que comemos, pero recuerden que siempre es de arriba de la tierra lo que comemos, ¿no? Entonces, lo otro no, porque tienen muchos hidratos y azúcares y toda la historia. La cuestión, que me voy del tema, es lo de las verduras. Entonces, comprar siempre de temporada y siempre en lugares tipo mercado o lugares donde sepas que el proveedor es de fiar, ¿vale? Porque es algo muy importante que te diga, mira, esto realmente lo compré. Por ejemplo, casi todas las cosas vienen de aquí cerca y si no vendrán de otra isla. Pero bueno, lo importante para nosotros es siempre, en nuestra dieta, como en cualquier alimentación debería de ser, no se olviden. Nosotros necesitamos nutrientes y eso es involuntario porque tenemos que comer. Lo que tenemos que mejorar y lo que tenemos que cuidar es la alimentación, que eso sí, es educable y voluntario. Nosotros mejoramos nuestra educación porque es voluntario. Eso nosotros nos alimentamos con nutrientes, ¿vale? Que por eso es la nutrición. Hay un lío con eso, pero bueno, no importa. Otro día, la cuestión. Nada, que me voy del tema. Quería solamente decir eso, o sea, no quiero que sea un video eterno. Nada, quería eso, decirles los del tip ese, que compren de estación y lo más cerca de casa, ¿vale? Que no sean alimentos que te vengan de la conchinchina. Es que escuchas y lees por todos lados, uf, hacer dieta es súper complicado, uf, hacer dieta es súper caro. Nanay, no es tan caro, no es tan complicado. Siempre que tengas un poquito de creatividad, que uses el saber hacer de ir a buscar la verdura y la fruta lo más cerca posible. Que no tengas que pagarte 20.000 intermediarios. En vez, si tienes un súper al lado, mira, aprovechas, te haces un poquito de caminata y te vas al mercadillo, te vas al mercado. O sea, yo no me canso de ponerles a ustedes también, pongo post donde muestro que una vez a la semana hago la compra en el mercadillo, en el mercado. Y ahí me compro verduras y me compro, me vienen con un montón de verduras. Y todo eso las procesas, las procesas y las guardas en el congelador. Las procesas y las pones en la nevera. Recuerden siempre las comidas procesadas, lo más arriba, lo más qué tal las carnes y todas estas cositas más abajo. Bueno, esas cositas simples que me voy del tema, era solamente el tip de la verdura. Venga, nada, espero que les haya gustado y bueno, y nada más, y era eso. Venga, que se me van cuatro minutos y media ya.